Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Aquí seguimos con la guía de Pokémon Esmeralda Y nada, pues estamos en el capítulo 3, ¿no? Aquí nos quedamos en Ciudad Petalia Vamos a ver, vamos a ir por aquí, la verdad, porque ya no hay nada más que hacer por aquí A ver, un tío, ¿quién coño eres? Disculpa, déjame adivinar, por tu forma de vestir se ve que entrenas Pokémon, ¿a que sí? Pues sí, tío, claro que sí, claro que quizás me equivoque, no tienes mucha mugre encima Así que debes de tener poca experiencia o incluso ninguna Oye, ¿de qué vas? Cabrón, ¿de qué vas, hijo de la gran puta? A ver, me estoy recorriendo la región en busca de grandes entrenadores Siento haberte hecho perder el tiempo Sí, después me avisas, ¿verdad? Cuando sea un gran entrenador ya verá cómo me avisa A ver, bueno, los Pokémon Ya sabéis que en el capítulo anterior, chicos, pues capturamos a un Ralts, ¿vale? Pongo delante para, ya sabéis, para que suba de nivel, ¿vale? Porque nada más que tiene el ataque gruñido, creo que es lo que tiene A ver A ver tú, ¿qué me dices? Yo, no, yo no soy ninguna entrenadora Pero es cierto, si dos entrenadores se miran a los ojos deben combatir Así que si no quieres luchar procura no desafiar a nadie con tu mirada Que sí, que vale, venga Hasta luego A ver Tú sí tienes pinta de luchar Vale Dejar huellas en la arena tan divertido Pues venga, pelea Vamos a ver Vale A ver, un zigzagú Bueno, qué fácil A ver, Ralts Tú nada más que tenías gruñido, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a cambiar A ver Vamos, Masky, te toca Tío Masky Vale Ahora Joder Venga, me baja el ataque Y... Vamos Venga, que te voy a dar con la pistola de agua Me gusta la pistolita, tío Venga, pistolita de agua Venga Para tu casa Un sidot Hostia A ver, vamos a cambiar Vamos, Ralts A ver si sube de nivel al 5, por lo menos A ver, vamos a cambiar de nuevo Masky, vamos Te toca combatir, tío A ver, espero que no me mate A Masky Vamos Atacaje Desarrollo Hostia Vamos, vamos, vamos Masky Vamos, antes de que nos haga venganza, tío Vale, un ataque más y muere Perfecto Muy bien Hasta luego Bien, ha subido rara el 5 Muy bien Ah, tengo arena en los zapatos Es la mar de desagradable No te jodes A ver Por aquí no hay nadie más que pelee El mar ¿Qué habrá en el fondo del mar? Matar y leer y leer y leer A ver, este pescador Luchaba, ¿verdad? He pescado un Pokémon con pinta de fiero Se ve a leguas Que es especial Da miedo Sí, pues Vamos a ver el miedo que da Seguro que es un Magikarp Seguro Vea, lo sabía El nivel 9 Oh, sí, tío Da demasiado miedo Un Magikarp Qué miedo me das, tío Pues toma A ver Uy Un golpe crítico Qué penoso, Magikarp Qué penoso Hola No falles, Maki No falles, tío Vale Perfecto Otro golpe crítico Muy bien Vale Venga, hasta luego A ver ¿Tú qué? Ay, no huyas de mí El señor arenque vive en esa casita Al lado del mar Suele ser un gran marinero Que navegaba contra viento y marea ¿Y qué me cuentas, tía? ¿Qué me cuentas? A ver, vayas Por aquí Vaya arrancador Venga Vamos a cogerlas Siempre nos puede sacar de algún apurillo A ver Más vayas Venga Vaya melo Vale Contra el veneno Muy bien Vale, vámonos A ver Tú, lucha Venga El destino ha hecho que nos cruzáramos ¿Quieres luchar contra mí? ¿Para qué preguntas si vas a luchar? Gilipollas A ver La misela cintia Tictago A nivel 7 A nivel 7 Bueno, no está mal A ver, Ralph A ver cuando aprendes confusión Yo ya ni me acuerdo Cuando aprendí confusión Parece que era cerca del nivel 10 Por ahí O 8 No me acuerdo A ver Venga Venga Pistolita de agua Vale Una pistola más Y caes Tío Venga Nos vemos Vale 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 Vamos a entrar aquí El bosque Petalia Vale Esto va a tratar el capítulo Vale Sobre el bosque Petalia A ver si aquí hay Si aquí hay Pokémon que salgan Pues Este, la verdad Este Pokémon me gusta Es de planta Aunque igual No sé Creo que no voy a capturar Todavía ninguno más Por ahora Porque no hay todavía Ninguno de mi agrado A veces hay cosas En el suelo Aunque no puedas verlas Por eso siempre tengo Los ojos abiertos Cuando voy de paseo Pues me alegro, tío A ver Intentar atrapar El Pokémon De otro entrenador Es igual que robar Solo se debe lanzar Pokéballs A los Pokémon salvajes No lo olvides Ya, ya lo sé Vale Una Pokémon más Venga Vámonos Vámonos Adentro Ahí A ver Vale Vamos por aquí ya A ver Aquí hay otro entrenador Con Pokémon bichos He atraparo un montón De Pokémon Adelante Vosotros podéis Viva los Pokémon bichos Vale Si te voy a dar para el pelo Igualmente A ver Buah Un Burpel Y el nivel 3 Vaya A ver Venga Más kit Tampatelo Venga Disparo de Mora Como siempre A ver Pistola de agua Yo creo que solo carga Pues sí, claro Normal Vale A ver Otro Burpel Vamos a cambiar Venga Venga Ralf Coge más experiencia Tío Que sea poca A ver Venga Ahora Mad kit Oh Que daño Tío Me has matado Toma Golpe crítico Última Joder Vale Venga Otro Burpel Vámonos Vamos Ralf Que tú puedes Vale A ver Otra vez Cambiamos No Ahora Vale Vamos Vamos Pistola de agua Y muerto Vale Subido al nivel 6 Ralf Muy bien Vale Ha aprendido confusión Vale La prenda es nivel 6 Pues súper bien Otro Burpel Tío ¿Cuántos Burpels Tienen? Filipollas Son muy malos Los Burpels Joder Pues venga Me lo voy a cargar Ya con confusión De Ralf Vamos No me hagas Disparo de mora Tío Vale Muy bien Venga Hasta luego A ver Hay una Pokeball Tío Una Pokeball Otro Burpel Más A ver Antiparaliz Vale Antiparaliz Pues vámonos Ah Más Pokémon Venga Más combates salvajes Gurpel Gurpel Y más Gurpels Este Pokémon La verdad es que los odio Los Gurpels Estos A ver Antiparaliz Por aquí Vale Y ahora eran las piezas de bomb ¿Verdad? Sí, me acuerdo Mmm, ni uno No hay ni uno Hola ¿Has visto un Pokémon llamado Swarmish Por aquí? Pues sí Me ha salido antes Luchando Me encanta ese Pokémon Hola Al equipo agua Iba a tenderte una emboscada A lo mejor A lo mejor te lo veo yo a ti A ver un Puchena Vale Vamos a cambiar Porque Este Pokémon es siniestro Así que Rals No le afecta A ver Venga Venga Smart Pit Venga Pistola de agua Hostia Ataque arena No me voy a bajar la precisión Ahora voy a fallar más Espera Ah, pues no Venga Vamos mal Vale Muy bien Esto tiene que ser una broma Eres muy fuerte Pues sí, tío He nacido así de fuerte Brrr Hay que tener valor Para entrometerse en los planes Del equipo agua Vuelve a luchar conmigo Bueno Eso me gustaría Pero no me queda Ni un Pokémon en forma Pues que sepas Que los del equipo agua Estamos tras algo En Ciudad Férrica Por hoy te perdono la vida Uy, uy Casi no lo contamos Gracias a ti Ese granuja No me robó Unos papeles muy importantes Para agradecerte tu ayuda Quiero darte esta Super Bowl Vale Una Super Bowl Mejor que las Poké Ball A ver ¿No ha dicho ese matón Del equipo agua Que buscaba algo En Ciudad Férrica? Uy, uy Esto es muy serio No hay tiempo que perder Pues venga, tío Vamos A ver ¿Y tú qué dices? ¡Aullas de mí! Hola ¿Qué tal están tus Pokémon? Si están débiles Y quieres evitar los combates Aléjate de las zonas Con hierba alta No, no están débiles Somos muy fuertes A ver Otro entrenador Venga Si llevas Pokémon bicho A la escuela Te hacen Te haces un club de spam Va Los Pokémon bichos Son basuras, tío A ver Un Linkada Este es bueno Este es bueno la verdad A ver A mí me gustan las evoluciones Ninjas Y Zedinja Me encantan Sobre todo Zedinja A ver Hostia Bien Confuso Venga, venga Atácate Atácate Vale Hasta luego Adiós Eso es Buena Ral, tío Otro Linkada Venga Vamos a darle Pal pelo Venga Muere Chupavidas Hostia Eso es siniestro Me parece Me parece que La pesta Bueno, vamos a ver Vamos a cambiar Porque no quiero que me mate Al Ralts A ver Cambia, cambia Ahí Es que estoy jugando En un emulador, chicos Y es un poco difícil Los controles Me tengo que acostumbrar aún Vamos a ver A ver Venga, lucha Y todo el agua Venga, muérete Perfecto Y es muy eficaz Claro Vale Perfecto Si quiero conservar Mi club de fans No puedo perder Pues ya sabe Entrena Majete A ver Otra Pokéball Hostia Más Pokémon salvajes Mira, un Slakoth Bueno No me interesa tampoco Aunque la verdad Es un Pokémon bastante bueno Pero no me interesa A mí el coraje Que me da De estos Slakons Tío Y de las evoluciones A ver Un Ether Y de las evoluciones Que Bueno Estos Pokémon Tienden a Holgazanear un poco Entonces pues Muchas veces no atacan Pero bueno A ver Esto necesitamos Una MO corte Que aún todavía No lo tenemos Y para eso Necesitamos Bueno pues Una medalla Para poder usar esa MO Bueno chicos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Vale Ya vamos a guardar Espero que os haya gustado Nada Espero que la guía Esta os vaya gustando Vale De Pokémon Esmeralda Comentada A ver Si es así Pues Suscribiros Like Compartid Vale Comentad A ver que os parece Y nada Gracias a todos Los que me seguís Vale Un saludo para todos Y nos vemos pues Ya en el próximo capítulo Froman FF Como siempre Con todos ustedes Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Puebla Puebla